Muy buenas grupo, ¿cómo andamos? Estamos en otro capítulo más de Evoland Y supongo que terminaremos el juego, lo supongo Así que vamos allá, a ver, el niño en los narices Hay que matar, bueno, matar, vencer al pavo ese Está en el castillo, que está por aquí Ya hemos llegado, a ver Ese es el malo final Si es verdad, no sé por qué el nombre de mi personaje se ha cambiado Ahora me llamo Clint, no sé por qué Así que eres tú, eres el mal que ha estado asolando mi tierra natal Llámame Céfiros Habéis caminado mucho para encontrarme Pero todo vuestro esfuerzo ha sido en vano Vuestro ridículo poder no es nada comparado con el mío Y os lo demostraré ahora Pelea contra Céfiros Céfiros No sé, me gusta más decirle Céfiros Vamos a matarle cuanto antes No vamos a bajar de 50% porque Me ha quitado lo mismo Lo mismo que me he curado, le he quitado Vale, sí que te voy a pegar con todo La verdad que la maga me quita más que yo mismo Puey, mojote ¿Cómo quitas, no? Ah, por fin, uno de 20 le he quitado Ahora es 9, venga 20 Vamos a hacer una de estas ¿Y a ver le he quitado menos? No, soy yo De cada mele he quitado menos Ya basta Estoy cansado de jugar contigo Me voy a dar vida Bueno, sí, me voy a dar vida Hostia Ahora, voy a ser sincero Hay que, el combate que perderlo sí o sí, ¿vale? O sea No, no nos rendiremos Lucharemos hasta la muerte Que así sea Esto recordar al Final Fantasy VII ¡Spoiler! ¡Caeris! Y sigo si sabe por qué me llamo Clink Pero bueno Gracias Siempre has estado ahí para mí Siempre ahí para protegerme Siempre ahí para luchar conmigo Por favor Prométeme que seguirás luchando Por favor Devuélvenos nuestra tierra verde Te estaré observando Yo ¿Yo qué? Al menos dime que me querías, capulla Solo me usabas Vamos a usar el poder ¡Bajamut! Tiene como si fuera Japonesa, ¿eh? ¡Buma! ¿Crees que me has vencido? Volveré al árbol de mana Y cuando mis heridas estén curadas Destruiré este mundo Que tanto amas Eh, parece una Parece una calavera El este ¡Oh! Y ahora tengo que volver ¡Bajamut! Déjame pasar Árbol de mierda ¡Pesadilla! ¡O me curo! ¡O te jodido! ¡Pesadilla! ¡Bajamut! ¡Bajamut! ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué potra! Me quedaba Tres de vida Literal Sí, venga Cúrame Y guardamos ¡Ah! y pobre Caerys pero lógicamente si se llama Caerys y el malo referencia a Sephiroth vamos a decirlo a su padre no me acuerdo ya que era casi ni me oigo yo mismo de lo alto que está esto puede que Caerys ya no esté en este mundo pero puedo sentir su presencia lógico claro eso es de Final Fantasy 7 sé que está con pero que no me llamo Clint que me llamo Yu que puse Yu al principio del juego su poder se quedará con él para siempre no puedo creer que Caerys esté muerta es un día muy triste la historia de Aogai aunque no ha sido en vano dio su poder a a Yu para que él pueda salvar el mundo ya me voy a acostumbrar a llamarme Clint ya ahora eres nuestra única esperanza derrota Cepiros no sé me gusta decir en realidad lo digo mal sería Cep Cepiros pero bueno me gusta decir Cepiros no sé con el poder de Caerys eres la bastante fuerte creo en ti todos creemos en ti ven a verme cuando tengas tiempo puede que te sea de ayuda estamos condenados vaya tío a ti te mato yo mismo punto suspensivo la mayoría de nosotros creemos en ti eso es bueno ¿no? solo uno no cree así que es bastante bueno creo que Caerys no murió en vano debes ir al árbol de mana y derrotar a Cepiros de una vez por todas te daré mi nave es la única forma de llegar al árbol de mana el destino del mundo está ahora en tus manos Yu que no me llamo Yu que me llamo Yu o sea que no me llamo Clint me llamo Yu ahora no puedo creer que Caerys esté muerta éramos tan buenos amigos de pequeños de pequeños ¿cuántas las tenemos aquí? vale derrotar a Cepiros sí el árbol de mana no debes vale la nave ¿dónde está la nave? pues nada voy a grabar por si acaso que parte más triste Caerys se nos ha muerto y y nada quita niño pesado de las narices no se nota que es niño no se preocupa de nada a ver ¿dónde está la nave? aquí estará en el otro lado ya lo verás no te digo yo está por el otro lado no me al menos ha cambiado ha cambiado la música es que podía haber estado la nave por donde iba a salir ¿no? por aquí venga a ver venga hombre vamos vale esto es mítico ¿no? de los finos fantasios la verdad el árbol está aquí ¿eh? joder me cago me cago me cago venga huye vale a ver yo me estoy acordando más o menos de cómo era este jefe cepiros deja de ocultarte muéstrate te he estado esperando y te voy a matar música épica hola chaval al fin vienes déjame contarte una historia hace mucho tiempo mi gente gobernaba esta tierra pero fueron atacados y ensinados por sus cuernos soy el único superviviente y me tomaré mi venganza hoy compartirás el mismo destino que la chica el árbol de maná será tu cementerio coño por ahora viene lo fácil por ahora vale por fin uno menos vale ya está ahora viene lo difícil bueno una de las cosas más difíciles pero me coge vale ahora sí que viene lo difícil puede que haya roto mi armadura de piedra pero en esta forma ya no puedes golpearme te quemaré entero eso te lo crees tú vaya hombre mierda no sé cuántos golpes son pero esto me preocupa dios mierda empezamos bien venga 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 lánzame esa bolita de mierda dios me la tengo eh vaya a menos la un golpe más fijo no lo dudo uno más y le mato porcaeris mierda venga por el pueblo natal porcaeris muérete capullo durante todos estos siglos he sido testigo de muchas cosas sorprendentes todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia es hora de unirme a mi gente únete muérete adiós o que vas a hacer no vale él y ya está ya está chicos o sea no esperéis más hemos pasado ebola no 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 es mentira o sea de verdad hemos pasado ebola no hay más era esto el juego entero el primero lógicamente no sé cuando me pondré a grabar el segundo no sé cuando subiré el segundo no lo sé pero quiero jugar el segundo porque ese sí que no lo he jugado todavía lo tengo ahí sin jugar porque me apetece jugarlo con todos vosotros y poco más que decir la verdad que para ser lo que es el juego muy bien genial todo a mi me ha gustado la idea es buena y no sé oye si para hacer del primero al segundo ha habido lo sé porque no ha habido ya un tercero porque el tercero que no me llamo Kling que me llamo Yu pero ¿desde cuándo cambio hoy el nombre? ¿cuándo he hecho algo? no lo entiendo no sé cuándo he hecho yo cosas malas jugando 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 tú jaja sea buena pues nada no sé si esto se quita ya ah mira que puedo golpear ah y puedo puedo mover ah sí puedo moverme esto es bueno mira libremente inspirado en The Lion of Zelda Final Fantasy Dragon Quest Diablo y muchos otros gracias por jugar has completado el hostia pues he completado bastante 2013 pues el otro creo que es el 2 del 2014 y mira ya 8 años después la verdad Kairis pobrecita pobrecita pero un buen guiño Final Fantasy 7 la verdad spoiler ya está ¿no? vale pues chicos esto ha sido Evoland el primer juego y el segundo juego ya lo traeré pues vete a saber cuándo no lo sé cuando haya porque se vienen juegos y ya tengo grabados juegos así que nada chicos un placer y hasta el próximo juego adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!